Daniel Cabrera en los entrenamientos de los Tigres del Licey, el lanzador que fue uno de los invitados precisamente a estos entrenamientos. Daniel, ya cuando ha pasado un tiempo importante en la segunda semana de los entrenamientos, ¿cómo ha estado todo con relación a ti aquí en los Tigres? Todo ha estado bien, gracias a Dios. Me he sentido muy bien, hemos estado entrenando bien. Aún la lluvia ha tratado de parar un poco los entrenamientos, pero creo que le hemos sacado buen provecho el tiempo. En el caso tuyo, que ya tienes experiencia en una liga como la nuestra, finalmente integrarse al equipo de los Tigres del Licey y hacer el equipo, ¿cómo ves precisamente tus lanzamientos, tus picheos? ¿Estás utilizando estos entrenamientos como una etapa para mejorar algún específico o estás confiado y tranquilo? Lo primero es tratar de sentirme cómodo, ya que no pude lanzar en la temporada, mucho tiempo sin lanzar. Todos los días he tratando de agilizar y tratando de trabajar lo más que pueda para tratar de ponerme en forma lo más pronto posible, ya que los entrenamientos son cortos. Y hay que estar ready para tratar de hacer este equipo. Hay que estar ready y en un equipo donde también el coach de picheo, el señor Wellington Cepeda, es también un veterano de esta liga que conoce mucho a los jugadores. También hay muchos jugadores jóvenes que integran a los Tigres del Licey. ¿Cómo has visto todo con relación a los coaches y cada uno de sus comandos? Creo que tenemos un buen grupo, tenemos un muy buen grupo, empezando desde el manager, desde la gerencia, todo el mundo. Aquí todo el mundo está pensando lo mismo, es tratar de ponerse en forma y tratar de traer la corona al Licey. Todos estamos apuntando para el mismo norte. Ya, no sé, me imagino que te has imaginado un escenario precisamente de lanzar con los Tigres del Licey. Y los fanáticos, de hecho, fue una grata impresión cuando vieron que estabas como de invitado aquí en los entrenamientos de los Tigres. Dale un mensaje precisamente a toda esa fanática de azul que pueda ya ver más adelante a Daniel Cabrera vistiendo este uniforme. Bueno, estamos aquí. Ya es mi segunda oportunidad con los Tigres del Licey. Tuve la oportunidad de ser campeón con ellos. Fue una experiencia muy bonita ya que fue mi primer campeonato aquí en la Liga de Invierno. Y estamos aquí por el mismo motivo, a tratar de dar lo mejor de mí y a tratar de aportar lo más que yo pueda a que los Tigres puedan ser campeones de nuevo. Bueno, muchísimas gracias Daniel y muchísima suerte en estos entrenamientos de los Tigres del Licey. Nosotros seguimos con más de Licey TV. Rubén, 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 el que tiene las mejores piezas, las mejores computadoras, los mejores software, todo lo mejor. Rubén PC, servicio técnico y ventas de tablets, software, computadoras, laptops y reparación de equipos. Rubén PC, 809-616-9317 y 809-858-8029. Rubén. Rubén, Rubén.